Me llegó la valijita de la voz argentina, miren lo lindo que es esto, se abre así, se da vuelta y vamos a ver qué es lo que tiene adentro Mirá Mico, llegó la voz argentina, mirá las cosas que tiene adentro, a ver Ahora que o sea, los mejores regalos los hace Darío Guillermo y la gente de Telefe Mirá lo que mandan de regalos impresionante para el lanzamiento ¿Es mío? Bueno, es de los dos, sí, era un parlante para poder escuchar música Mirá, a ver acá, van a esto de la voz también Ay, qué ansiedad Es como el menos... Es el vaso de la voz argentina para tomar ¿Lo vas a usar vos o lo uso yo? Yo ¿Vos lo vas a usar? Y acá está, mirá, ¿quién está en la foto? En el medio Lali Lali, dice Tu papá está acá Él ve a Lali nada más O sea, cuenta de tu padre, mi padre está en la foto A ver Está enamorado de Lali, de Dua Lipa Ay, mirá, los auriculares para escuchar música La verdad es que está hermoso, la bandijita es divina Bueno, la voz argentina, desde este jueves a las 10 y media de la noche Por Telefe Por Telefe Adiós